La conductora de Intrusos pasó un bochornoso momento a Tala Sarmiento, Aurora Valle y Pepillo Origel. Foto, Televisa. Durante la transmisión del programa Intrusos de Televisa, la conductora Aurora Valle vivió un bochornoso momento al soltar una flatulencia, situación que no pasó desapercibido por sus compañeros. A Tala Sarmiento, segundos después, y a modo de broma, le preguntó, ¿qué había comido?, insinuando que dicho sonido había sido una flatulencia de Aurora. Y aunque la propia Aurora Valle aclaró a modo de broma que fue un sonido de la silla donde estaba sentada y que estaba, malita de la panza, los usuarios en redes sociales dieron como un hecho que se trató de un gas que la conductora no pudo soportar lanzar. Mira aquí el vídeo y juzga por ti mismo. ¡Suscríbete!